Estamos contigo. Gracias Fabián, estamos con Fabián Coito, técnico deportivo de Maldonado. Bueno, el equipo tuvo la iniciativa, tuvo las aproximaciones, tuvo la chance más clara, la del palo. ¿Coincidís que por ahí es injusto este empate? Bueno, no concretamos. Fallamos en el último tercio, o no tuvimos la claridad para tomar buenas decisiones, y eso en el fútbol es muy importante. Digo, el objetivo es llegar hasta ahí para hacer las cosas bien ahí. Y fallamos ahí, no convertimos, nos cuesta convertir, y lógicamente si no convertís chance es muy difícil ganar partidos. Sabe que sí, hayamos hecho bien las cosas, recuperamos rápido la pelota, jugamos lejos nuestro arco, intentamos generar superioridades, pero nos faltó en el último tercio estar más claros. En el segundo tiempo haces variantes, no dan resultado enseguida, el rival mete muchos volantes, muchos volantes, pero no pudiste romper esa primera línea, digamos, que pone Cerro. Sí, yo creo que nosotros llegamos con cierta facilidad hasta cuarta cancha del equipo rival, pero ahí nos fuimos claros, nos fuimos claros en generar superioridad, en jugar pelotas al área, en tener esa capacidad en los espacios reducidos, porque había mucha gente cerca del área, y bueno, no pudimos concretar, y como te decía, si no concretás, es muy difícil ganar partidos. Si bien van tres partidos recién del campeonato, tuviste algunos partidos amistosos, hoy en día, ¿en qué está la idea de Fabián Coito en este equipo fernandino? No, estamos bien, estamos bien, estamos bien, el equipo tiene historia, se va consolidando también en un estilo, una forma de jugar, si hubiéramos concretado, nos iríamos completamente conformes, pero lógicamente que para el dominio que tuvimos, para el dominio de balón, del terreno, me parece que deberíamos haber logrado más cosas, producto de haber convertido en alguna situación. La última para terminar, semana corta, juegan el jueves por Copa Libertadores, ¿cómo se hace para dosificar las energías? Bueno, prepararnos bien, recuperar, volver, pensar, dar vuelta a la página de este partido, y ya ponernos a pensar en el próximo partido. Gracias. A ustedes, hasta luego.